Luego que el Congreso despachara este jueves el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que agregó como feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio el próximo lunes 19 de septiembre, las empresas dispusieron horarios especiales para atender a los clientes durante las celebraciones de estas fiestas. Si bien algunas personas de los Andes tienen claro que el domingo y el lunes estará cerrado, no muchos tienen el conocimiento de que ahora cerrará el comercio el día 17. Bueno, tengo entendido que el 17 van a estar abiertos. El 18 y el 19 no, por supuesto, porque todos tenemos derechos y que la gente compre antes. No tengo idea, no tengo idea. Lo único que sé es que el día domingo y lunes no hay comercio, no hay supermercado, no hay nada abierto. De las 11 de la noche tengo entendido que hasta las 10 de la noche están en los supermercados. Pero es una ley y es lógico, porque todos somos trabajadores y todos tenemos derecho a descansar y a pasar un día con la familia. Encuentro que es lo mejor que puede haber. Todos tenemos derecho. A las 19.30, si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Tenés todo guardado? Sí, sí, de todas maneras. De todas maneras, sí. Para que lo tenga más claro, Sencosud informó que sus cadenas de supermercados, Yumbo y Santa Isabel, atenderán el día sábado 17 de septiembre hasta las 19 horas. Domingo 18 y lunes 19 de septiembre permanecerán cerrados. Los demás supermercados también adoptarán estos horarios, así que trate de realizar sus compras con antelación para que no les falte nada en estas fiestas. Las panaderías permanecerán cerradas durante el próximo domingo 18 y lunes 19 de septiembre, según consigna la legislación aprobada por el Congreso. Sin embargo, los panaderos tienen la jurisprudencia para producir y distribuir, por lo tanto el abastecimiento estaría asegurado a través de la venta en pequeños negocios familiares. En el caso de las farmacias, éstas podrían estar abiertas el día 17 de septiembre hasta las 21 horas. Sin embargo, la medida no será aplicable a los dependientes de los establecimientos de urgencias y de las salas de venta que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. Usted ya sabe los horarios del comercio, así que no ande a última hora comprando lo que necesita. Realice esto con tiempo y así podrá celebrar este 18 como corresponde.